Música Una nueva página en la historia de la revolución cubana y muy particular en la historia del partido se abría entre los días 17 al 22 de diciembre de 1975 Tenía lugar en esa fecha el primer congreso del partido comunista de Cuba 10 años después de constituido su primer comité central en aquella cita que Fidel definió como especie de amplísimo congreso Hay acontecimientos que son históricos en los grandes procesos políticos reflexionó Fidel Este momento en que iniciamos el primer congreso del partido es uno de ellos Nos ha correspondido por esto el privilegio de vivir un minuto culminante en la vida revolucionaria de nuestra patria La realización del congreso culminó De una parte abordó el proceso de recuperación elemental de la economía que venía desarrollándose desde los comienzos de esa década y de otra parte representó la expresión del grado superior de unidad alcanzada y del avance en cuanto a la membresía el funcionamiento y los métodos de trabajo del propio partido El nivel de desarrollo alcanzado en la sociedad cubana exigía sentar las bases organizativas jurídicas e institucionales para proseguir la construcción económica con mayor eficiencia y culminar la edificación del sistema político de forma tal que se propiciara la participación activa y democrática de los ciudadanos en la decisión de todos los asuntos públicos Tal situación reclamaba del propio partido proyectarse sobre una agenda de trascendencia histórica tanto hacia lo interno de la propia organización como hacia la sociedad en general De ahí que el propósito fundamental fuera la institucionalización del partido Otro objetivo especial estaba dirigido a crear las condiciones para la institucionalización del Estado Socialista promulgación de la nueva constitución y la creación de los órganos del poder popular la nueva división política administrativa y el establecimiento del sistema de dirección y planificación de la economía concluyendo así los años de provisionalidad revolucionaria El Congreso de igual modo reafirmó la línea de masas aporte genio en las condiciones de construcción de un partido desde el poder y el método de selección para el ingreso en sus firmas Durante el Congreso se brindó pleno apoyo al movimiento para la liberación de Angola y a su pueblo en su lucha contra las tropas de África del Sur y abordó la política cubana de solidaridad con los gobiernos progresistas y los movimientos revolucionarios de África y con el pueblo hermano de Puerto Rico El Congreso eligió el Comité Central ratificó a Fidel y a Raúl como primer y segundo secretarios aprobó el buro político y el secretariado En la clausura Fidel planteaba Jamás se borrarán de nuestras mentes las impresiones de este Congreso jamás olvidaremos tanto espíritu fraternal tanto calor humano tanta pureza y tanta unidad como la que hemos visto en este Congreso tenemos un partido unido tenemos un partido unido estrechamente en la ideología en la comunidad de propósito tenemos una dirección unida estrechamente por eso podemos decir que nunca la revolución fue más fuerte nunca el partido y el pueblo estuvieron más unidos Habían transcurrido exactamente 5 años cuando entre los días 17 al 22 de diciembre de 1980 en el Palacio de Convenciones se daban cita nuevamente los comunistas cubanos para celebrar el segundo Congreso del partido en correspondencia con lo normado en sus estatutos varias actividades relevantes pusieron de manifiesto la dinámica de la organización en el cumplimiento de las principales tesis y resoluciones aprobadas en el anterior Congreso se constituyeron los buroes ejecutivos y los aparatos auxiliares del partido en las instancias provinciales y municipales de acuerdo con la nueva división política administrativa se celebraron 10 plenos del Comité Central para tratar asuntos de la vida interna de la organización y de la situación del país un activo nacional en el cual se analizó la marcha de las principales tareas y problemas de la construcción económica y otras cuestiones de interés Fidel en la presentación del informe al segundo Congreso expuso al balance crítico del periodo entre 1975 y 1980 se analizaron los objetivos principales de la economía global la consolidación y el perfeccionamiento del sistema de dirección y planificación de la economía la orientación de las inversiones básicas la distribución territorial de las fuerzas productivas el desarrollo de la ciencia y la técnica la protección del medio ambiente y de los recursos naturales el desarrollo agropecuario de las construcciones el transporte y las comunicaciones así como el desarrollo de la educación la cultura y la salud pública también se evaluaron temas acerca del comercio interior y los servicios a la población así como las relaciones económicas internacionales y los aspectos relacionados con la perspectiva de desarrollo hasta el año 2009 como resultado del trabajo de las comisiones quedaron aprobadas las resoluciones sobre la plataforma programática del partido la vida interna los estatutos la política de formación selección ubicación promoción y superación de los cuadros la luz ideológica los estudios del marxismo-leninismo la política en relación con la religión la iglesia y los creyentes los medios de difusión la cultura artística y literaria la cultura física y el deporte el perfeccionamiento de los órganos del poder popular y la política internacional la elección de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos que en su plataforma política incluía las amenazas de bloquear militarmente a Cuba bajo cualquier pretexto determinó que el Congreso considerara de vital importancia la organización de las milicias de tropas territoriales y la concepción de guerra de todo el pueblo para luchar en cualquier circunstancia según expresara el propio Fidel una de las características principales del Congreso fue su carácter internacionalista en sus sesiones hablaron más invitados que delegados cubanos el Congreso eligió el Comité Central integrado por 225 miembros 148 efectivos y 77 suplentes en su primer pleno fueron ratificados Fidel y Raúl como primer y segundo secretarios del partido y se eligieron los miembros efectivos y suplentes del buro político el secretariado y el presidente del Comité Nacional de Control y Revisión fue clausurado en un acto de masas en la Plaza de la Revolución José Martín en su discurso el compañero Fidel expresó y ustedes han demostrado hoy en los hechos lo que nosotros expresábamos en el Congreso de la sólida profunda indestructible vinculación de nuestro partido con las masas se confirma así la gran verdad de que el partido es el partido de nuestro pueblo y que nuestro partido existe por el pueblo y para el pueblo y para el pueblo y para el pueblo y para el pueblo